Les voy a ser sincero, estoy sumamente indignado y para mí que es una burla. Es una burla, es una manera de discriminación hacia la persona con discapacidad. Todos tenemos derechos, yo lo entiendo, usted es una señorita muy amable, para que no tengo ningún problema con usted, que me dio exactamente la situación de poder no reunir. Pero parece que no hay voluntad, no hay interés en cuanto a lo que es el servidor. De esta forma vivió un incómodo momento Roberto Elías, un ciudadano con discapacidad motriz, quien había programado una audiencia con la consejera regional Rosario Gamonal, donde se tratarían diversos temas en favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, la autoridad no llegó a la reunión pactada. Sí señorita, usted me dice que la señora tiene un familiar en el hospital, está bien. Se puede tomar sus 20 minutos, su media hora, pero ¿qué horas son? Ya van a ser dos horas y van a operar. Hay situaciones que escapan a la voluntad que uno tiene para hacer las cosas. Bueno, ya señorita, yo le agradezco sinceramente y ojalá Dios quiera que esto no sea un espejo en las demás autoridades dentro del caso del gobierno. No, no, no. Hay un aparato también inventado que se llama celular. Eso, precisamente así, señor Elías, no venga a tal hora que a la señora le ha sucedido tal cosa. Lógicamente, pero bueno. Listo, ya señorita, estamos... Ya, se lo agradezco. Buen día. Señor Roberto Elías, usted hoy tenía una cita con la señora Rosario Gamonal. ¿Para tratar qué temas se iba a tratar el día de hoy? Mire, ante todo le agradezco sinceramente. Mi nombre es Roberto Fernando Elías Benavides. Estoy aquí precisamente en la oficina de la señora Rosario Gamonal, que es la entregada de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. La cita, que se ha coordinado, precisamente ya llevo... O sea, previamente, ¿cuándo lo coordinó usted? Precisamente, mire, esta situación ya llevamos... Esta es la tercera vez que traté de tener una cercanía y conversar lo que es temática de discapacidad con la señora. Como le voy a reiterar, la señora es precisamente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Pero parece que no hay voluntad. Ya esta es la tercera vez que he venido. Me ha hecho esperar desde las 9 de la mañana. Refirió que aquello que más le genera molestia es que la autoridad no le informó que no iba a poder asistir a la audiencia programada, ya que de haber existido una mayor coordinación, habría evitado acudir desde el distrito de Los Aquijes hasta las oficinas de la consejera regional, hasta que nuevamente se reprogramara la reunión. Y creo que si bien es cierto que la señora pueda tener quizás algún inconveniente, pues se toma el celular y se llama para que no haga venir por gusto. Yo veo en Los Aquijes, para venir acá mi discapacidad es bastante limitada, yo no trabajo y precisamente, pero bueno, en este caso ya le estoy dejando a la señorita que verdaderamente esto no sirva y que las demás autoridades que dentro del gobierno regional concienen en lo que es temática de discapacidad no se vuelva a repetir. Pero ojalá Dios quiera, de que se dé otra situación favorable verdaderamente que es lo que nosotros estamos buscando para la temática de discapacidad. Es por ello que para conocer los motivos por los cuales no se concretó la reunión, el ciudadano llamó a la autoridad, quien refirió no haber podido acudir a la audiencia por una emergencia de uno de sus familiares. No hay problema, naturalmente cada uno puede asistir o no asistir a la audiencia, pero creo que yo es que es el nivel. Señor, es la tercera vez que nosotros hemos pedido audiencia con usted, es la tercera vez y lastimosamente en esta vez. Como señorita, señora, por favor, su secretaria está ahí, yo he ido como dos, tres veces, le he mandado un mensaje, es más, me dijo de que usted me iba a llamar para hacer una videollamada, nunca me llamó. Es así la manera como se trata a las personas con discapacidad. Yo no tengo conocimiento de su teléfono que me ha pasado a las personas con discapacidad. Eso es lo que me está pasando y la verdad es que de repente usted ha venido aquí, pero usted ha venido aquí para poder pedir una cita cuando yo no he estado, o sea, no he estado en qué hora de ir a venir. Entonces no es tampoco que usted me trate de decir que yo no atiendo, porque la población sabe muy bien que atiendo a todos. Sino que lamentablemente también soy un ser humano y tengo pues a veces esas debilidades, o sea, no es que soy un robot, o sea, no es que soy un robot para decir que vas a hacer más del día o programarla. Bueno, eso quizá me quiero, y lo entiendo usted, lo entiendo usted, su indignación, pero creo que la indignación de las personas deben ser amistadas, ¿no? No, no como en este caso, pero en fin, cada uno determina sus posiciones. Sí, señora, que tenga usted en cuenta. Tenga usted en cuenta, señora, y con mucho respeto, aquí me retiro, tengo usted en cuenta de que yo, como le vuelvo a reiterar, usted es una funcionaria pública, usted le paga precisamente para que trabaje en labor. Ya, señora, muchísimas, ah, no, bueno, ya, señora, muchísimas gracias, estamos conversando. Hasta luego. Hasta luego.